La arquitectura es el escenario de la vida, es cada espacio, es cada lugar, es como pones tú la mesa. Hay arquitecturas que son muy prescriptivas sobre lo que debes o lo que no puedes hacer, pero a mí no me interesa. Cuando yo estudiaba me acuerdo que se hablaba de arquitectura con A mayúscula, ¿no? Y lo demás era como otra cosa. ¿No queda rooibos? Sí, lo tienes ahí a la derecha. ¿Por qué las cocinas no eran importantes? Porque eran el lugar donde se tenía acotada a la mujer. Los interiores generalmente se asociaban casi a lo femenino, ama de casa que se quedaba esperando a su marido y se dedicaba a redecorar el salón. Ellas proponían interiores absolutamente radicales que de alguna manera se han adscrito a estas figuras masculinas que trabajaban con ellas. Para mí este proyecto es especialmente arqueológico. Es una casa que, cuando menos, es estrambótica en su apariencia exterior, absolutamente banal en su interior. El color es un aspecto clave en nuestros proyectos y que se repite. Es completamente lo contrario de este arquitecto estrella, individual. El lugar fue de los lugares más bizarros en los que yo he entrado. Era absolutamente delirante. Nos dicen, no, no, es que esto fue un lavadero, nos lo ha chivado la vecina de al lado. Y nosotros nos quedamos congeladas. Hay esta cosa humana de ocupar espacios que han sido tocados, vividos, respirados por otras personas. Hemos acabado con una pared, digamos, textura de peluche y un arduino que opera encima. Yo soy, no sé, una persona muy interesada en Friquilandia. O hemos hecho bolillos con Dainima, que es esta fibra de última generación que se usa para chalecos antibalas. Son proyectos públicos y al mismo tiempo privados, productivos y al mismo tiempo domésticos. Igual lo que decíamos de, no sé si, poner la cortina y que tape todo el vidrio desde aquí, como las mesas. A veces nos tomamos la arquitectura demasiado en serio y me da la sensación de que ellos juegan. Para esta generación la sofisticación ya no tiene que ver con la escala. No existe la idea de proyecto pequeño y si existe no es una cosa ligada a escala, es una cosa ligada a ambición y es una cosa ligada a intensidad. Gracias. 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 Gracias.